Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más y mi canal es Inga Situardo. Esperando en Dios que ustedes se encuentren muy bien y bendecidos, ahora pues me dirijo hacer una entrega que la verdad que es muy lamentable el fallecimiento del señor Don Lucas, creo que ya muchos de ustedes creo que lo han de ver conocido, ya que fue un caso que Mayra y Familia, el canal de Mayra y Familia, grabó y pues lastimosamente él ayer fecha 28 de septiembre, falleció y pues ahí me más he sentido pésame a los familiares, ya que pues perder a un ser querido es cuesta bastante, la verdad que sí cuesta, es un dolor que pues que a uno le queda marcado de por vida, pero ahí con fe en Dios pues uno pues logra ir poco a poco teniendo resignación, ya que nosotros bien sabemos que ya ahora él está pues ya no está sufriendo, ya no está con la preocupación de su dialesis, verdad, y era ella pues Dios lo llamó y pues ahí hay que pedir por el alma de él para que Dios lo reciba en su santa gloria, verdad, y el motivo de este video es que ahí pues Alma Molina y Mauricio Molina se comunicaron conmigo, verdad, para que yo les fuera a hacer una entrega al canal Mayra y Familia, para que ellos, para que luego Mayra, el canal de Mayra les fuera hacer también la entrega a ellos, a doña, creo que Alba se llama, que son 400 quetzales para lo que es el panteón, para ayudarse con el panteón del difunto, verdad, esperemos ahí pues que, que pues que ellos tengan resignación, yo sé que es muy duro eso, verdad, vamos a ir a hacer la entrega a Mayra y que ella pues vaya también a hacer la entrega también a doña Elba, verdad, ya que pues con algo se ayudan ellos, verdad, porque en estos momentos difíciles es donde pues la familia tiene más gastos prácticamente, porque hay que pagar funeral, la caja y ahora en este sentido que también el panteón, verdad, porque lo que hacen algunos familiares es pues enterrarlos en agujeros, verdad, hacen agujeros y yo estoy viendo en mi video que ahí pues el señor Don Lucas pedía su deseo de que le hicieran un panteón, verdad, así que acompáñenme, vamos a ver, me hicieron entregarles la ayuda a Mayra, para que pues ella luego, cuanto antes sea, le entregue la ayuda a Don Lucas, pero ya vamos a continuar cuando estemos allá, yo sé que no están, no están lejos, ahí está Catalina, que vino, aparecía ahorita, ahí viene, listo, a ver, vamos a irse a la entrega a Mayra, que Mauricio, Morina y Iriano, Morina nos dieron la ayuda para el jefe del difunto Don Lucas, la verdad que sí, es muy triste, va a cantar, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque ese señor, o sea, más que todo es bien conocido, ¿eh? Ajá, ya quiere la aldea, así es, así que vamos a seguir cuando estemos allá. Bueno amigos, ya estamos aquí con el canal de Mayra y Familia, nosotros vinimos a hacer una entrega, ya que la suscriptora, o sea, Alma Molina y su esposo Mauricio Molina, mandaron 400 textales para la familia de mi punto Don Lucas, para que pues usted le haga la entrega, para que se vaya a hacer una entrega también, después, ¿verdad? Son 400 de ustedes, vienen acá, ve, el billete grande, va, 200. Para el día 20, va, igual a que los día 20 que están saliendo. Cabal, se merece, ¿no? Sí, se merece. Ahí luego, va, ahí luego, la 20. Sí. Bueno pues, ante todo, va, muy buenas tardes, o ahí sí que a la hora que nos vayan a ver, va, sean ustedes bienvenidos acá, todos los que nos van a ver, a través del video de Nelson Estuardo, va, Muchísimas gracias a mi gente linda, que siempre apoya ahí, va, al canal de Nelson. El día de hoy, pues, él me está entregando acá 400 textales, va, gracias ahí a la familia de Alma Molina, va, que pues, ellos, ahí sí que como dijo, aportaron su granito de harina, va, para ayudar a esta familia, que pues, ustedes bien saben que ellos están de bajos recursos, va, y pues la verdad, ayer estábamos viendo ahí que que no hallaban cómo dar, va, lo que es el anticipo de la caja, porque estaban haciendo cooperachas, va, porque no había, va, entonces, eh, yo hasta aquí no sé cómo le hicieron ellos, o le van a hacer con lo del panteón, yo hasta aquí no sé, va, porque no, no pude ir a preguntar más, eh, pero ayer estábamos hablando ahí con ellos, va, y pues, dijeron que iban a ver cómo prestaban, va, para empezar a hacer el panteón, va, por eso no lo iban a enterrar el día de hoy, sino que hasta mañana, o sea, que lo iban a velar dos noches, va, para que diera tiempo de que se hiciera el panteón, y poder ver también, va, dónde conseguían el dinero para hacer el panteón. Y pues yo agradezco mucho también a, a doña Almita, verdad, y a su esposo Mauricio, que Dios me los bendiga, y que Dios les multiplique también las bendiciones, va, por, eh, también aportar su granito de arena, así es de que muchas gracias amigos, eh, por estar siempre, verdad, apoyando a Nelson, y por la confianza también, va, que ustedes tienen hacia el canal de Nelson, muchas gracias. ¿Dónde quiere decir ahí, Selvin? Selvin está deteniendo la pared. Es que me acuerdo de un, de algún programa de televisión, de... Ah, es que él, él porque, este, él tiene esa... Nooo, que, ¿te acuerdas de ver cómo decía? El de Luis cada vez que hacía ratada. ¡Producción! ¡Corte! ¡Producciones! Y me acuerdo, porque Nelson así le dice al que está detrás de la cámara, producción. Hola, hola amigos, saludos a todos los que nos van a ver a través de este canal de Nelson, va. Hay veces que a mí se me olvida, yo conjunto entre Estuardo y Eduardo, ¿no? No, es Estuardo. Y ahora hay veces que me conjunto así, y me recuerdo que es Estuardo. Ajá. Y un saludo ahí a Doña Alma, va, y a su esposo. Gracias por hacer donativo a la familia Don Lucas, va, aunque ya es el último gasto que se van a hacer con Don Lucas, porque él ya, ya partió de este mundo. Y, bueno, ya que Nelson lo está diciendo que va a servir para el panteón. Porque es cierto, porque la hija Neida estaba diciendo ese día, va, que ese era su deseo que le había pedido a su papá, que le hiciera su panteón, va, lo único que en ella no hallaba los recursos cómo hacérselo. Eh, incluso ella me estaba contando que le había hablado a algunos albañiles, pero todos se negaron porque decían que estaban ocupados, que no podían. Y me dijo, bueno, nos dijo a nosotros, Tomaida, que iba a hacer lo posible para pedir el material en que sea fiado, para después pagarlo. No sé cómo lo hicieron porque no sé si se lo dieron fiado o no. Pero, ah, es dura la situación, amigos, porque hay veces que dicen, hay personas que dicen, ay, ¿por qué no ahorran cuando se mueren? Ya tienen todo listo. Pero hay veces que la muerte llega de repente, o por estar gastando en medicina, uno no puede ahorrar para su velorio. Y uno no sabe cuándo va a morir, porque la muerte no avisa. Porque si uno fuera sabio, olvídense, uno guarda el dinero, ¿no? Sí, porque hay veces que hasta incluso venden seguros de vida, ¿no? Pero uno no los quiere comprar porque dicen, ah, todavía estoy bien de salud, estoy sano, ¿para qué? Pero son momentos difíciles, ¿no? Porque ya esto es lo que sufre la familia, porque uno se va en paz, hijo de mí. Y la familia tiene que ver cómo hace los gastos en estos momentos difíciles. Está con la pena de los gastos y con el dolor del difunto que partió. Sí, es cierto. Así es. Ahí sé que, pues, que primeramente Dios, pues, le di a resignación en la familia, ¿verdad? Sí. Ya que, pues, como decía al inicio, que ahorita él ya no está sufriendo más, ya no va a estar preocupado de su diálisis y todo eso, porque en la verdad es muy triste. Ya, pues, y así como en su estado que estaba en la familia, de pobreza, y era difícil, pues, de conseguir para diáles y todo eso que se lleva, ¿verdad? Sí, porque... Incluso yo estoy viendo también un video de la madera que ella lo sacó e hizo todo por él. Sí, lo que pasa es que fíjese que ya él estaba muy, muy, muy avanzada su enfermedad. Él no solo estaba malo de eso de los riñones, sino que estaba malo de que tenía su hernia. Había que operarlo y después de operarlo tenía que secar la operación y ahí mismo le tenían que poner la bolsa. Entonces... Estaba difícil. Estaba muy difícil. Y padecía de la química diabética, el azúcar, o sea, a él todo se le faltó. Y aparte de eso le cayó infección con la manguerita. Ay, Dios mío, miren que todo se le complicó. A él todo se le complicó. Entonces dijeron que ya no le podían hacer más y que mejor lo sacaran, ¿verdad? Incluso hubieron algunos suscriptores, ¿verdad? Que estaban dispuestos a hacerle el cuartito para... Sí, le iban a hacer el cuartito. Que más que se acuerda que yo le dije que quería que el muchacho me dijera para ver qué le podían hacer el cuartito y cuánto. Pero fue imposible, miren, ya no se pudo hacer nada. Porque ya en el hospital le dijeron que ya no tenía solución para que se viniera para su casa, ¿verdad? Porque ya no había remedio, porque ya el catete se le había infectado y una vena que iba para el corazón y ya le había molestado. Y ya no había solución para eso y es ahí donde le dijeron que mejor se viniera para su casa, ¿verdad? Porque ya no había remedio. Pero es duro y doloroso saber, ¿verdad? Que uno va a morir y uno, aunque no quiera morirse, se tiene que morir porque ya eso ya está así, ¿verdad? Eso ahí sí, como dice la viejita, es el camino que tú llevas. Sí, es cierto. Sí. Con el vuelo. Pues ahí. Muchísimas gracias, de verdad Nelson. Gracias. Se ayuden en algo, ¿verdad? Sí. Porque no van a encontrar 400 pinceles tirados, ¿verdad? Sí, es cierto. Es una gran ayuda y, como digo, siempre somos un puente. Vamos que Nelson lo recibió, Nelson es un papá de nosotros, nosotros lo pasamos a la familia. Y así somos un puente a través de que los suscriptores mandan. Sí, es cierto. Nosotros hacemos el favor para que las personas se ayuden a los que lo necesiten. Sí, así es. Y yo no quiero hacer una corona para allá, para finalizar. Ah, pues, aquí agradeciéndoles siempre, ¿verdad? Por este apoyo que se han tomado a ustedes, ¿verdad? Que le han brindado a esa familia que hoy ya está totalmente triste, ¿verdad? Porque esto, dijo, siempre todos lo esperamos, ¿verdad? Porque todos llevamos este camino. Y nadie le, bueno, nadie le desea el mal a nadie, ¿no? Porque todos llevamos ese camino. Bendiciones para esa familia que tomó esa molestia. Y saluditos para todos, ¿verdad? Y no olviden de dejar sus comentarios ahí, ¿verdad? Que en esa forma también ayudan a Nelson Estuardo, ¿verdad? Gracias por vernos. Gracias, amigos. Nos vemos hasta el final del video. Esperamos en Dios que dejen su like y que puedan compartirlo para que le lleguen a más familias, ¿verdad? Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Bendiciones.